Durante los últimos días hemos visto con preocupación cómo diversos candidatos han salido a las calles a iniciar una campaña sin guardar los más mínimos protocolos. Realizar encuentros o generar aglomeraciones como si no estuviéramos en el inicio de una segunda ola es realmente irresponsable. No podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por este motivo que anuncio a nuestra militancia en todo el país que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas. Vamos a rediseñar totalmente mi campaña. Durante el mes de enero trabajaremos bajo los siguientes criterios. Mis visitas en todo el país serán muy reducidas. Se limitarán a grupos de máximo 15 personas. Serán en lugares ventilados con una distancia mínima de 2 metros estrictamente con mascarillas. Mis actividades no serán anunciadas para evitar cualquier tipo de aglomeración. No se convocará a la prensa para no poner en riesgo a los trabajadores de los medios. Si me acompañan en algún momento, será uno por uno. Pido mil disculpas a nuestras bases que estaban organizando nuestros encuentros con gran entusiasmo. Pero es por ustedes y sus familias que hoy estoy tomando esta decisión. No es necesario que nadie establezca un protocolo para empezar a cuidar lo más valioso, que es la salud de nuestro pueblo. Tú y tu familia son lo primero. Será mucho más difícil llegar a grupos muy pequeños sin avisar a nadie más. Pero una situación tan grave debe ser manejada con firmeza y responsabilidad. Invoco con todo respeto a los demás candidatos a que no pongan en riesgo la vida de sus simpatizantes y de los miembros de la prensa. Yo voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para estar a tu lado, pero con cuidado.